No te va a entrar, ¿eh? O sea, si no mueves el pimiento, no te entra. No, o la casera. ¿Quieres hacerlo tú? Vale, perdona. Coge esto. Yo no sé si lo habéis leído todavía, pero si no lo habéis hecho, os recomiendo fervientemente que lo compréis. Aquí. ¿Y tú cómo llevas lo de ser escritora y trabajar vendiendo libros? ¡Hala! Genial. A mí me gustaría leer algo tuyo, María. A todos nos gustaría. Y vamos a soltar a ya. Qué fuerte, ¿no? O sea, papá con novia es como raro, ¿no? A ver si el tío va a tener razón y te vamos a tener que buscar un novio urgente, ¿eh? No hace falta, ya tengo novio. ¿Ah, sí? Estoy con mis hijas y no puedo hablar ahora. Te llamo luego, ¿vale? Pues pensé, el buffet acá, en la zona de la piscina. No sabemos nada de ella. Se quiere jubilar, es feliz. ¿Qué va a asustar? ¿Pero qué tiendes que quiere? Cortar un poquito el césped y sacar la planta. No. Esto se recupera, ¿eh? Se recupera. Lo del otro es del otro. Te tengo que activar la vibración del cuerpo porque es que estás desbordada. Estás desbordada. Es que se te va todo por la cabeza. Gracias por cuidar así de papá todo este tiempo. Eres una crack. Tía, si no fuese por ti, hoy estaría muerto. Porque fue la canción del verano. La canción de nuestra vida. Como un rayo que atraviesa las heridas. Porque fue la canción de nuestra vida. Porque fue la canción de nuestra vida. Vamos a hablar con él. Vamos a hablar con él. María, ¿ya lo hablaremos? No, que es retrocesivo, pero no llega el momento. ¿Vale? Como un rayo que atraviesa las heridas. Sí, lo va a asustar. ¡Muy listo! Gracias por ver el video.